Tijoli School, educación integral bilingüe, con tres niveles, preescolar, primaria, secundaria. Utilizamos la gestión de enseñanza en la formación integral de nuestros alumnos. Formación de calidad basada en valores humanos. Somos reconocidos por nuestro modelo educativo de calidad basado en valores humanos que promueve las competencias de nuestros alumnos para responder de manera efectiva a nuestra realidad actual. Estamos comprometidos con la formación de nuestros alumnos mediante el trato humanista personalizado que permite su desarrollo integral reflejándose en el saber, saber hacer y saber ser. Asimismo, Tijoli School mejora continuamente el servicio educativo mediante la capacitación para profesionalizar constantemente a nuestra planta docente y colaboradores. A través del modelo ASK, fundamentamos los cimientos intelectuales que proporcionen la comprensión de la información, el juicio crítico, el análisis y la producción creativa de soluciones. Por medio de Programptiz, se desarrollan las destrezas y capacidades necesarias de nuestros alumnos para usar la información, comprenderla y utilizarla eficazmente. The Jolly School. Tú vives. Tú piensas.